Venga, muy buenas tardes, aquí nos encontramos en la Plaza Libertad, aquí nos encontramos con el evento, aquí lo puedes decir, ¿qué evento es? Todavía las autoridades del evento no se han hecho presentes, pero tiene que ver con los pueblos ancestrales, los territorios, el cuidado de la madre tierra, de todo eso se va a tratar el evento. Y se aprovecha para darle espacio a los nativos que hacen sus artesanías, le dan muy a toque. Bueno, bueno, así pueden ver el compañero, verdad que ya explicó qué evento es, aquí pueden ver muchos eventos de artesanía. Pueden ver muchas ventas del evento que hay por ahorita. Este evento está aquí en la Plaza Libertad como pueden ver este día. Bueno, depende de la enfermedad y es así como nosotros, como se llama, aprovechamos la oportunidad, por ejemplo, necesito para la próstata, un amigo, mi amigo, busca en internet, en la computadora, porque lo vamos a utilizar más barato, que yo necesito para la próstata. Entonces ya me gusta en internet, que plantas son para la próstata, es directamente para eso, no le va a servir para otra realidad. Entonces él me dice tal cosa, tal cosa, tal cosa, verdad, entonces ya hacemos el empaque, ya lo tenemos, y así. Pero es una ensalada de plantas, no es una sola, es una ensalada de plantas, verdad. Y es así como nosotros vamos como trabajando. Tengo que apoyarme de esa forma porque no estuve a quererlo. Excelente, coño, gracias por su tiempo. Bueno, como no. Y vi que estaba aquí explicando el compañero que para qué sirven las plantas. Ah, pues para variar las enfermedades. Hay muchas para, por ejemplo, para que entran en casa de ustedes, don Jete. Bueno, bueno, ya escucharon ahí las palabritas del compañero de este evento. ¿A qué se debe el evento? Es un evento cultural. No, 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 no.